Qué bonito es el miedo cuando es sincero, qué brillante el futuro cuando es oscuro, qué exquisito el delito cuando lo grito, cuando lo grito. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por mí. Qué belleza la vida cuando se olvida, qué profunda la herida si está dormida, qué segura una marca a la deriva, a la deriva. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo. De qué sirve la calma si no me salva, cuánto vale mi alma si no cabalga, dónde va la esperanza si no me alcanza, si no me alcanza. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo. Qué bonito es el miedo cuando es sincero, qué salvaje el deseo cuando te veo, quién pudiera decirte lo que te quiero, cuánto te quiero. Una vida más tarde comprenderemos que en la vida perecimos solo por miedo. Qué bonito es el miedo cuando es sincero, qué brillante el futuro cuando es oscuro, qué exquisito el delito cuando lo grito, cuando lo grito. Qué belleza la vida cuando se olvida, qué profunda la herida si está dormida, qué segura una marca a la deriva, a la deriva. Una vida más tarde comprenderemos que en la vida perdimos solo por miedo. ¿De qué sirve la calma si no me salva, cuánto vale mi alma si no cabalga, dónde va la esperanza si no me alcanza, si no me alcanza. Una vida más tarde comprenderemos que en la vida perdimos solo por miedo.